El Centro de Control ¡Hola! ¡Hola! Centro de Control, ¿qué les pasa? Ah, corbata ocupada Bueno, pon la extensión 4 en mi pañuelo Central, olvida el pañuelo, me habla el cinturón ¿Hablo con Control? Cancele mi pañuelo, aguarden mis anteojos, corten mi zapato y a ver si pueden cortar al que habla por mi corbata Hola, diga Debí suponerlo La hoguera del diablo ¡Hola! 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 La hoguera del teléfono Si ella no está El mundo de... ¡Coger teléfono! ¡Coger teléfono! Me está sonando ¡Quillo coger teléfono! ¡Coger teléfono! ¡Hombre! ¡Quillo quiere coger teléfono, cojones! ¡Que está sonando! ¡Quillo que coger teléfono! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.